Música Amigos, continuamos con esta cobertura especial de C24 Noticias a las elecciones en Nicaragua de este domingo. Y es que casi 4 millones de nicaragüenses saldrán este domingo 6 de noviembre a votar para elegir presidente y vicepresidente, 20 diputados nacionales, 70 diputados departamentales y regionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano, el Parlacen. Conversamos a esta hora con el analista político nicaragüense Manuel Orozco. Señor Manuel Orozco, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, señor Manuel, ya las cartas están echadas. Las elecciones en Nicaragua han estado cargadas de mucha polémica por la reelección de Ortega, es uno de los puntos, la candidatura de su esposa Rosario Murillo a la vicepresidencia y la falta de observación electoral. ¿Cómo ve usted el panorama actual de las elecciones en Nicaragua? Bueno, usando una similitud, es como un plato de comida que se ha venido cocinando poco a poco hasta que saque un resultado perfecto. El resultado perfecto es un fraude sistemático que se ha venido organizando por más de dos años. El escenario en este momento, a un par de días de las elecciones, está diciendo básicamente que Ortega va a ganar técnicamente con más del 70% de los votos en el país, lo que no significa que es una victoria legítima porque básicamente creó diferentes tipos de obstáculos para eliminar a la oposición y para intimidar a la sociedad civil de manera que el voto está ya premeritadamente a favor de él. Se hablaba de posibilidades de suspender las elecciones, pero como decíamos, ya está todo listo para que se desarrolle en este domingo. ¿Cómo ve usted esta posición de no aceptar ni siquiera la observación internacional? La realidad es que Daniel Ortega propuso no aceptar la observación internacional a principios de este año. Y desde el año anterior estaba hablando ya de que la comunidad internacional representaba una molestia para el gobierno nicaragüense. Expulsó al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, amenazó a la Unión Europea, intimidó a Estados Unidos, etc. Y básicamente terminó concluyendo con que no se necesitaba observación internacional. En los últimos momentos hubo una apertura de conversar con la OEA para ver si ellos vinieran a visitar durante el proceso electoral. Sin embargo, esta es una táctica prácticamente para utilizarla, para decir que la organización estuvo presente y legitimó el proceso electoral. Es parte del clientelismo político que existe en este momento en el gobierno de Daniel Ortega. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación con los resultados de las últimas encuestas? Por ejemplo, la encuesta electoral de MIR Consultores dice que aumentó a 69.8% la intención de voto a favor de Daniel Ortega. ¿Cómo ven ustedes estas cifras? Son cifras correctas. Es decir, hay dos interpretaciones. Una, por un lado, que está reflejando prácticamente el voto que va a ir a la calle a favor de Daniel Ortega y que considera que no hay otra opción. Y realmente no hay otra opción. Daniel Ortega eliminó la oposición, puso prácticamente como decoración a un personaje de poca legitimidad en la oposición política. Se llama la partida en el Nicaragua como para pretender que había competencia. Pero esta persona no tenía ni siquiera un 2% de apoyo. Hoy tiene como un 5%. Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, estadísticamente, se interpretan los datos tal y como aparecen en las encuestas. Después está el otro fenómeno de los indecisos, que es un tamaño que no se ha medido muy bien, pero puede andar entre el 10 y el 30%. El punto principal es que la forma en cómo se va a desarrollar el proceso electoral, los resultados van a ser similares a lo que las encuestas dicen. El señor Ortega ha diseñado un método de ganar con un 38% de los votos para prácticamente lograr el poder. Todo lo demás es por añadidura. Entonces, lo que él quiere demostrar es que él tiene una victoria absoluta, que es prácticamente el resultado, no de sus políticas, sino de su trabajo clientelista. Uno de los elementos importantes del clientelismo de Daniel Ortega ha sido que él ha usado una parte del dinero de la ciudad venezolana, de la renta que uno genera de la venta del petróleo en Nicaragua, para otorgar subsidios a la población. Pero esos subsidios van a barrios, van a lugares, a precintos electorales que prácticamente se les está comprando el voto. Señor Orosco, ¿cómo ve usted en estos momentos cuál será el futuro de Nicaragua con ahora un nuevo gobierno de Daniel Ortega? ¿Cómo ven también las relaciones de Nicaragua con sus vecinos centroamericanos? El futuro de Nicaragua está prácticamente determinado por cuatro factores. Cinco factores. Uno, la magnitud y la posibilidad del desgaste político del gobierno de Daniel Ortega, una vez que ha logrado prácticamente mantener el control absoluto del poder político. Ahora que Diego cuesta arriba, ahora simplemente tienen que dedicar todas sus energías para mantener ese costo. Y eso pues es muy difícil de lograrlo. El segundo factor es el rol de Estados Unidos, que acaba de pasar a aprobar una ley que tiene condiciones de ayuda hacia Nicaragua, a menos que introduzca reformas políticas. Si Estados Unidos endurece su política hacia Nicaragua, eso va a tener un efecto de detrimente sobre el país. Tercero está la caída de la ciudad venezolana, que incidirá directamente sobre el presupuesto discrecional que tiene el señor Ortega. Y el cuarto punto tiene que ver con la oposición misma, especialmente con un gremio estratégico dentro del sector privado, que se conoce por el nombre del COSEP, que puede tener un rol muy importante en introducir reformas, estrategias de diálogo con el gobierno, en un contexto en donde este gobierno tiene el control prácticamente absoluto, pero que sabe que se va a desgastar en el mediano plazo. Excelente, señor Ortega. Excelente, señor Orozco, muchas gracias. Bueno, el señor Manuel Orozco, analista político de Nicaragua, que estaba conversando con nosotros en relación al panorama político en ese país de cara ya a las elecciones generales. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.